Ey, yeah, yeah, it's a motherfucking queen, bitches, once again Tiene calle pero es fina, su cora no se lesiona Dulce como golosina, pequeña pero matrona Y el culazo le combina con boobies de silicona Y aunque vista masculina, siempre es la masculona Me saluda como así, no me conociera Pero para hablar de mí, ella es la primera Si me pongo chula, puedo tener al que quiera Su novia me vio desnuda y ha cambiado de acera Mami me dio este culazo pa' que lo luciera No soy egocéntrica, solo soy sincera Tengo a tu chica apuntado en la lista de espera Así que no vaciles que mañana estás soltera Tengo tanto culo que si me caiga al suelo reboto El conduce yo rulo, sentada siempre de copiloto Yo nunca me enchulo, soy de las que deja el cora roto Y no lo disimulo como tú para pedirme foto Tiene calle pero es fina, su cora no se lesiona Dulce como golosina, pequeña pero matrona Y el culazo le combina con boobies de silicona Y aunque vista masculina, siempre es la masculona De todas soy la más pretty, con el piquete de Biggie Todo rosa Hello Kitty, siempre prota como Mickey Big ass like Nicky, puma más verde con hippie Deja a mi ex novio por freaky, que no sirve ni punk wiki Para entrar al barito pongo mi propio dress code Y aunque vista toversize, el booty es gigantesco Tengo dos balones pa' jugar al baloncesto No somos los mejores pero siempre los más frescos Puta no compares, que yo nunca me comparo Me meto al estudio y no salgo hasta sacar el palo Siquiera tu rapper favorito deja un paro Se ofendió porque le dije que me parecía muy malo Tiene calle pero es fina, su cora no se lesiona Dulce como golosina, pequeña pero matrona Y el culazo le combina con boobies de silicona Y aunque vista masculina, siempre es la masculona Bota, 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 ayy Bota, 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 ayy Hehehehe Yeah Damn, it's a motherfucking queen, bitches